Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Herbers, una cadena de hamburgueserías y pizzerías que les gestionamos la fotografía, les generamos contenido recurrente todos los meses y quiero que me acompañéis para que veáis cómo gestionamos y cómo trabajamos un día cualquiera. Dentro vídeo. Mira, es un plano comensal, más recta, plano en diagonal, que a mí me gustan mucho, estos planos dan más volumen y generan más tensión esta diagonal, plano cenital, que esto luego hay que recortarlo, ajustar y tal, y detalles, ¿vale? Esto en cada pizza, por ahí que elijáis luego para hacer carruseles y demás. Para iluminar estas fotografías vamos a trabajar con el Clicksoftbox 2.7, de Profoto, que es un softbox equivalente a 80 centímetros de diámetro, con el Profoto A2, un flash que lo colocamos de manera imantada. Negros, eso es por la rejillita, está aquí, por la rejillita está aquí. Lo hacemos así, desde una diagonal, para pillar también un poquito… No, 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 está perfecta aquí. Pasa que quítate esto, que sale mucho en la foto. Vale. Espera, espera, que pongo la cámara en ráfaga para que no salga tu cuerpo. Dame un segundo. ¿Carolina? ¿O dónde está, Ana? Hazlo rápido, quitas el pote rápido, hazlo rápido, quita el pote, hazlo. ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vamos! Como una explosión. ¡Guau, estaría guapísima, estaría guapísima, guapísima. Un splash de harina, dice ella, que es reventar todo, dejar caer una pizza… Dejar caer en el momento que está todo explosionado de harina. En una montaña, hacer una montañita aquí de harina, dejas la pizza caer, yo pillo una ráfaga y pillas el momento en que la harina sale disparada por dos lados. Eso no necesitamos. Ese tipo de contenido para redes sociales. Pues eso lo haremos ahora. Como veis, estamos haciendo distintos tipos de fotografía en pizzas. Hemos hecho primero de todo unas pizzas simplemente con planos para que ellos jueguen para catálogo, un plano de detalle, un plano comensal, plano cenital, para que tengan carrusel. Después hemos montado un pequeño bodegón jugando con luz ambiente y con flash, gracias al grid, hemos conseguido controlar muchísimo, muchísimo la direccionalidad de la luz, que el entorno de la mesa quedara bastante oscuro y simplemente que nos diera un poquito de luz tenue de los focos de atrás. Y ahora lo que vamos a hacer, Monse ha puesto aquí una base de harina grande. Esta base de harina queremos hacer un splash en el que Monse tire la pizza desde arriba y yo preparar la cámara ráfaga y en el momento que caiga, la explosión de harina va a ser lo que va a ser más llamativo de la fotografía. Nunca utilizo trípodes porque me restan mucha creatividad y movilidad y me obligan a hacer una fotografía muy estática. Y yo creo que en gastronomía lo importante es movernos y bailar, como digo, alrededor de la fotografía. Lo que pasa es que en este caso del splash, este que os he contado que vamos a hacer, puede ser que salgan varias fotografías muy bien. A la hora, pensando en un después, a la hora de editar la fotografía, aunque yo tenga muy buen pulso, si lo hago a mano, la ráfaga, me saldrá una fotografía, cada fotografía un poquito de su padre y de su madre, distintas. Lo que voy a conseguir con el trípode es que sea exactamente el mismo encuadre, de manera que tendré que editar solamente una, incluso con pinceles locales, y lo aplico al resto de fotografías. ¡Guau! Algo hemos pillado seguro. Vamos a hacer ahora estas hamburguesas que se vean el fondo un poquito desenfocado. Tenemos unas luces de atrás que vamos a trazar una diagonal, son unas luces cálidas, las quiero utilizar como desenfoque. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer para integrar esa luz ambiente con la luz de flash, con el flash apagado, hacemos una fotografía con los parámetros que nosotros veamos que nos gusta para el fondo. Ahora mismo estoy con unos parámetros de 1 barra 100 de velocidad de obturación F2.2 y el ISO el mínimo nominal, que es ISO 200. Tenemos ya, por lo tanto, el fondo bien iluminado y ahora nos queda iluminar simplemente la burger, que lo hacemos con el flash. Enciendo gracias al disparador este de Profoto. Encendemos el flash, hacemos un test para ver que está conectado. Tenemos el flash con un grid, con un nido de abeja, para que este nido de abeja nos canalice la luz que solamente nos direccione hacia la hamburguesa. Estamos trabajando con un esquema de iluminación de 45 a 3 cuartos. Me interesa que la luz venga desde atrás y un poquito de arriba para aportarle brillos. Y si en la parte de aquí tengo que rellenar algo, lo podemos hacer de varias maneras. Lo podemos hacer con un cartón pluma, o incluso lo podemos hacer en postproducción a día de hoy. Tenemos suficiente rango dinámico en nuestras cámaras para poder hacerlo sin generar prácticamente ruido y menos para una fotografía que va a ser para entorno digital. Encendemos el flash, ahora con el flash hacemos ya la fotografía. Y aquí tenemos el resultado. Voy a preparar también porque se me acaba de ocurrir hacer una fotografía. Utilizando otro punto de luz, en este caso voy a utilizar un flash a 10 y voy a utilizar el nuevo Magnum Click, que es simplemente un reflector, una campana reflectora que nos va con nido de abeja, con grit, se imanta de manera súper sencilla como todo este sistema Click. Y voy a hacer una iluminación en la que, mientras alguien me va a sujetar el flash así de manera cenital, que me haga un halo de luz y lo relleno un poquito por la parte de adelante con cartón pluma o con postproducción. Sí, está bien, perfecto. Como estáis viendo, Sergio me está aguantando el Magnum Click de manera cenital. Lo tengo puesto en TTL con los totales automatismos de Profoto y realmente que el resultado es espectacular, lo clava la primera. Al tener el Magnum con este grit, tenemos un control absoluto de la luz y estamos consiguiendo una fotografía un poquito más teatral con una intención totalmente distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a ver, ahora sí que le tenéis que pegar ya bocaditos porque si no queda un poquito raro todo pegarle algún bocadito. Qué trabajo más bonito, ¿verdad? Bájame un poquito la pizza, un poquito más hacia la mesa, no, más hacia la mesa natural. Acercar manos más hacia el medio, haciendo uno más bajo, uno más alto. Ahí está. Y ahora os lo juntáis todos. Y ahora ya solo nos queda el último paso, que es que Alejandro, el propietario, seleccione las fotografías. Es una de las ventajas de haber disparado en Tethering, que puede ver al momento todas las fotografías que hemos ido haciendo, las seleccionando y de esta manera agilizamos el flujo de trabajo. No me grabes algo trapicao, cabronazo, que también no te gusta tampoco. Y a mí me estás haciendo unos foes trapicaos.